Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos de esta hora vía telemática al presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y asambleísta de Pachacútic, Fernando Cavascango, que se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Legislador, buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Spinelli. Antes de empezar a hablar sobre el tema del informe de su comisión, quisiera su criterio respecto a la serie de medidas anunciadas por el presidente de la República y por otras entidades del Estado para enfrentar la crisis carcelaria. Hoy el tema se traslada al Pleno de la Asamblea Nacional, donde se analizará el informe de la Comisión de Soberanía. Paralelamente a eso, ya se han producido algunas reacciones al interior de la legislatura sobre estas medidas anunciadas por el presidente de la República y hay una posición específica del bloque de Pachacútic. Cuéntenos, por favor, cuál va a ser esa posición de Pachacútic respecto a la situación carcelaria. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Grau. Gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes siguen las diferentes redes este programa. Bueno, creo que la posición de Pachacútic siempre ha sido y seguirá siendo, primero, demandar a los gobiernos de turno el tema de que dentro de los modelos de gobiernos que se implementen, el área social debe ser una prioridad. Y el actual presidente Guillermo Lazo, si bien es cierto, está aproximadamente seis meses, pero sigue, ha continuado más bien con este modelo de corte neoliberal que el anterior gobierno del presidente, del ex presidente Moreno había implementado en el país y la cual las consecuencias o las medidas que había tomado es recorte justamente del área social. Y esas son las consecuencias que en este momento los sistemas, en el caso de carcelarios, el sistema que debe garantizar a los privados de libertad no sean garantizados justamente por esos recortes presupuestarios. A igual que el tema de salud, educación, entre otros temas que también en la actualidad se van viendo y van siendo evidentes cuáles son esas consecuencias. ¿Cómo está, legislador? Muy buenos días. En la misma línea, yo quisiera preguntarle con respecto de, y tengo entendido usted, durante el lunes, la jornada del lunes se reunió con representantes de Naciones Unidas aquí en Ecuador. Si se abordó este tema de la crisis carcelaria y si es que ellos dan algún tipo de recomendaciones, de sugerencias, y desde la asamblea, ¿cuál va a ser el trabajo de fiscalización también que se lleve adelante para que los responsables desde el Estado de lo que ha sucedido, no solo el pasado viernes, sino durante todo este año y en años anteriores también, porque desde el 2018-19, venimos viendo nosotros, espectando este tipo de situaciones tan graves. ¿Qué es lo que se va a hacer desde la asamblea y cuál ha sido también el resultado de su reunión con los representantes de ONU? Bueno, me parece que este primer acercamiento ha sido positivo. Necesitamos en todas las normativas, leyes que se generen desde la Asamblea Nacional, poner ese enfoque de derechos humanos. Si bien es cierto, hay un avance, digamos, dentro del marco constitucional, pero al momento de generar estas leyes orgánicas de segundo orden, se están olvidando y principalmente la prioridad de las personas sobre cualquier normativa. En ese sentido, vamos a seguir generando reuniones para hacer una hoja de ruta. Bueno, el Estado tiene varias funciones y quien ejerce la rectoría y la política pública es la función ejecutiva y pasa por la voluntad política del Ejecutivo que no solamente piense en cómo actuar frente a esta crisis coyuntural que están viviendo los privados de libertad, sino más bien cómo reactivamos un sistema que responda a esta problemática que están viviendo los privados de libertad, pero que tiene que ver con la articulación de las diferentes instancias del Ejecutivo y al mismo tiempo una política que articule, pero que también genere respuestas inmediatas y ahí quien tiene que demostrar y más bien implementar esas políticas públicas es la función ejecutiva y en ese caso el presidente Guillermo Lazo. Porque no nos olvidemos que esta articulación del sistema lo venía realizando el ex Ministerio de Justicia que después se cambió más bien por la Secretaría de Derechos Humanos, pero sin ya competencias y mucho menos rectorías de varias políticas que estaban a su cargo. Asambleísta Gabascano, algunos legisladores consideran que la solución de la crisis carcelaria no pasa por la creación o la expedición de una nueva ley, porque tenemos tantas, tan variadas que no han generado mayor efectividad. Pasa por recuperar la institucionalidad y por poner en las diferentes instancias que están a cargo de la seguridad a gente competente. ¿Usted considera que es así? Sí, yo también considero. O sea, vuelvo y repito, el Ejecutivo debe nuevamente generar una política que articule este sistema que responda a la crisis carcelaria y responda también a esta realidad que están viviendo los privados de libertad. Entonces, yo no creo que pase por generar más normas, más bien ejecutarlos, pero sí actualizar algunas. O sea, hay algunos temas que en esta coyuntura nos ha permitido ver con lupa, con más claridad cuáles son los conflictos que hay que cambiar. La prisión preventiva, por ejemplo, la demora en los tratamientos y de los procesos también de los privados de libertad. O sea, hay un sinnúmero de cosas que ya se le puede hacer a partir de algunas reformas, no pasa por crear una nueva ley. Creo que hay una claridad de que quien tiene, primero que quien tiene la rectoría y quien tiene la capacidad de poder hacer eso, pasa por la función ejecutiva y pasa por la voluntad de poder crear nuevamente y articular el sistema. Esa prisión preventiva de la cual ha abusado la Fiscalía General del Estado podría haber sido la causa también de varias muertes de personas inocentes. Fíjese usted, entre esos, un defensor del agua, como el señor Carlos Guaya, muy cercano a la dirigencia indígena, a la dirigencia campesina, que fue detenido, que no tenía sentencia y que estaba a la espera precisamente de una audiencia de juicio y resultó asesinado en estos actos violentos. Como él, muchos otros, ayer leíamos un caso del señor John Campuzano, está el caso este del señor Abraham Muñoz, entrenador de Daniel Salcedo. El caso de Daniel Salcedo a muchas personas puede generar, digamos, una sensación de a favor y en contra por todo lo que involucra el caso relacionado al señor Salcedo. Pero había también, digamos, luchadores sociales como el caso del señor Guaya que yo le mencionaba y entre otros. Ustedes en su comisión tienen, por ejemplo, este informe que está relacionado con las amnistías a partir de los perseguidos por las protestas de octubre. Una vez que terminaron con el trabajo de investigación del caso Pandora Papers, ¿qué va a pasar con estos proyectos o con estos informes, perdón, de las amnistías, legislador, tomando en cuenta estos acontecimientos, para evitar que ocurran más casos como el del señor Guaya? Bueno, sí, el día de ayer la bancada de Pachacuti había manifestado que debe ser una prioridad. Son aproximadamente 300 casos que ha solicitado desde las organizaciones que son parte del movimiento. Dentro de la comisión este tema estaba ya planificado tratarlo en el mes de octubre, pero la coyuntura de la investigación que resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional el 7 de octubre nos llevó a postergar. En este momento lo estamos ya retomando este trabajo de las amnistías y vamos a avanzar, estamos avanzando, estamos a esperar que también el CALP califique otros casos que han sido solicitados también por otras organizaciones de derechos humanos y derechos de la naturaleza y para hacer y procesar y dar tratamiento en un solo informe. Estamos avanzando en eso. Vuelvo y repito, el tema carcelario, si bien es cierto, pasa por generar y garantizar ese derecho a los y las defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, pero realmente hay que pensar a nivel de país y pensar a nivel de país es que exista la voluntad política del presidente Guillermo Lazo y nuevamente genera esta articulación a partir de un sistema privado de libertad que no tiene que ver solamente porque intervenga a la policía, no tiene que ver solamente los militares en coyunturas como esta, sino de ver cómo este sistema articula a varios ministerios y cada uno de los ministerios cumplan con sus funciones. Ahí debe estar fiscalía, entre otras justamente para evitar, digamos, o sea, todas las cinco funciones para evitar el tema de las prisiones preventivas, para que todos, cada uno puedan cumplir un rol y evitar el hacinamiento que también ha sido causante del conflicto que están viviendo en este momento en esta crisis carcelaria. La asambleista Gabascano en otro tema, ayer se realizó el primer debate de esta ley urgente en materia económica de desarrollo económico, un debate algo accidentado, no se permitió que todos los que querían intervenir lo hagan, después del pronunciamiento de, me parece, 21 legisladores, el vicepresidente de la asamblea decidió unilateralmente clausurar la sesión y esto ya volverá a su comisión para luego analizar el segundo informe. ¿Qué valoración tienen ustedes, como legisladores de Pachacuti, de los cambios que se han implementado en el proyecto enviado por el presidente de la República con el carácter económico urgente? Bueno, yo creo que hay varios temas fuertes que hay que abordar. Desde la bancada nosotros seguimos haciendo las observaciones correspondientes apegados al proyecto político del movimiento indígena, a la agenda legislativa del mismo Pachacuti, en ese sentido hay varias observaciones en términos ya de algunos, digamos, cambios que son urgentes hacer a este proyecto de ley enviado de urgente por el presidente Guillermo Lazo, porque no puede ser justo, y ahí creo que coincidimos varias bancadas, que aunque la bancada del oficialismo argumente de que no puede ser justo, de que se le pueda poner un impuesto a los capitales de las 200 empresas más grandes del país, porque eso sería atentar en contra de, digamos, justamente de mantenerse y seguir productivas estas grandes empresas. Nosotros hemos demostrado incluso en campaña de que es más fácil y no afectamos a las economías ni de estos grandes grupos, solamente poniendo impuestos del 2% a sus capitales. A diferencia de lo que intenta el presidente Guillermo Lazo en este momento con esta ley, que sí afecta, así ellos no lo quieran reconocer, sí afecta, aunque hoy en día ya quieren considerar como clase media a las personas o a las y los ciudadanos que ganan 2 mil dólares, 3 mil dólares. No es así, yo digo, los y las ciudadanas que ganan 2 mil dólares, si vemos si tienen un capital, no tienen capital, o sea, viven, digamos, cotidianamente, pero no es que tengan un capital como para decir que hoy son clase media, siguen siendo gente, digamos, que está en un bajo nivel y es a quienes se los quieren, se los quieren, digamos, en este momento implementar más impuestos. Entonces, nosotros sí tenemos varios reparos. Nosotros ya, nosotros lo que también cuestionamos ya es en el modelo que se quiere implementar a través de estas leyes de emergencia que lo ha llamado el presidente Guillermo Lazo. Incluso, incluso siempre hemos dado salida, necesitamos generar una reforma agraria integral y nosotros siempre seremos insistentes. Si queremos generar realmente empleo y economía en el país, necesitamos generar una reforma agraria integral, porque lo que plantea con estas leyes el presidente Guillermo Lazo es solamente generar capital. ¿Y quiénes son los beneficiarios de este capital? Las más de 200 empresas que siempre han acumulado el capital, pero no es que se va generando empleo. El empleo lo generamos cuando activamos el sector productivo del país y que nada o poco se dice en estos proyectos de ley. Legislador, ¿cuál va a ser el desenlace de este tema a Pandora Papers? Ayer en Chile el Senado rechazó el intento de destituir al presidente Piñera. Acá ha habido incluso actores políticos vinculados a su propia organización, Pachacútic, que han dicho no, yo no sé ni lo que firmé, incluyeron cosas de última hora, yo no estoy de acuerdo con llamar al presidente. Han tratado además de endosarle el informe al correísmo, he escuchado al menos tres entrevistas en donde el vocero del gobierno ha repetido hasta el cansancio que el trabajo que ha hecho la comisión es parte de una conspiración conformada por Pachacútic, pero liderada por el correísmo. He visto periodistas que dicen que Correa con influjo psíquico ha controlado la Comisión de Garantías Constitucionales para que ustedes aprueben el informe. ¿Cuál va a ser el final, el desenlace de esto? ¿El presidente va a ser o no va a ser llamado al Pleno de la Asamblea? Bueno, yo creo que desde el inicio el oficialismo y varios legisladores estuvieron en contra de la investigación al presidente Guillermo Lazo. Yo quiero decirles a los legisladores del oficialismo y legisladores que han dicho que el presidente no tiene que acudir a la Asamblea. El presidente Guillermo Lazo, al ser candidato y electo presidente del Ecuador, es presidente de la función ejecutiva y él está en la obligación, como cualquier otro funcionario, está en la obligación, y eso sí quiero decirles, está en la obligación de ir al llamado de la Asamblea Nacional porque es funcionario público. Hay que no se equivoquen ni el oficialismo ni los legisladores, porque no estamos haciendo dirigida el llamado al presidente Guillermo Lazo. Y ahí me parece equivocado. Bien, no están leyendo o no tienen claro qué aprobamos en el 2008 y cuáles son las normas. Hoy nos envisten a todos los y las ecuatorianos. Hay una norma clara, expresa, que los funcionarios públicos estamos en obligación de acudir a un llamado de la Asamblea Nacional. Y el presidente Guillermo Lazo no es la excepción. Vuelvo y repito, no estamos haciendo dirigida ese llamado. Si fuera otro presidente, igual estaría en la obligación de acudir a un llamado de la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, el informe, y se han presentado pruebas evidentes de ese vínculo del presidente Guillermo Lazo con paraísos fiscales o con empresas offshore. Pero hay también, asambleísta que le interrumpa, también hay este informe del legislador Fernando Villavicencio, esta investigación personalísima que ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización a nombre propio, no a nombre de la Comisión, que dice lo contrario. Según él, tiene documentos que demostrarían lo contrario, de acuerdo a lo que ha dicho el legislador Villavicencio. Y ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros hemos presentado un informe, hemos presentado las pruebas de este vínculo del presidente Guillermo Lazo con paraísos fiscales o con empresas offshore. En ese sentido, el presidente Guillermo Lazo incumple el pacto ético y el incumplimiento debe ser investigado y sancionado por las instancias correspondientes. Nosotros, como Asamblea Nacional, no somos entes que administran justicia, mucho menos organismos. Ahí dejamos, en el informe recomendamos cómo deben proceder de aquí adelante. Pero sí, volvemos a insistir que en ocho días, aprobado el informe, aprobado o tratado este informe en el pleno de la Asamblea Nacional, el presidente Guillermo Lazo cumpla con su función, que también tiene como presidente de la República y funcionario público acudir ante el llamado a la Asamblea Nacional y que levante el sigilo y la reserva de su información, de sus cuentas que los funcionarios o las instituciones correspondientes del Ejecutivo han dicho que eso es reservado porque el presidente Guillermo Lazo no ha dado ninguna autorización para que se pueda levantar, para que se pueda brindar esta información. En ese sentido, nosotros seguimos esperando que la presidenta pueda poner ante el pleno para presentar y que todos los y las asambleístas revisen la información que se ha levantado en esta investigación, más allá de lo que pueda decir el asambleísta Villavicencio, porque él no es la última palabra en la Asamblea Nacional, tampoco la Comisión de Garantías Constitucionales es la última palabra en la Asamblea Nacional. Es el pleno de la Asamblea Nacional quien es la máxima instancia de este cuerpo colegiado o órgano legislativo. Y ahí también decir al asambleísta Villavicencio, hay que respetar nuestras estructuras que tenemos en la función legislativa, tampoco es que nos mandamos solos en estos espacios, pero no, más allá de eso saludamos el trabajo que viene realizando, nos hubiese gustado tener un trabajo de coordinación y cooperación, nosotros desde el primer día que fuimos notificados nos hemos enviado documentos para solicitar información y abrir un espacio de coordinación y cooperación. Bueno, ahí ya, bueno, como digo, la máxima instancia es del pleno, el pleno verá porque también hemos presentado un informe de minoría que salió de la Comisión de Garantías Constitucional, que también se le ha enviado al pleno de la Asamblea Nacional. En ese sentido, el pleno será quien apruebe o haga las observaciones, pero nosotros hemos presentado las pruebas de este vínculo del presidente Guillermo Lazo con paraísos fiscales y hemos trazado una hoja de ruta para que continúe esta investigación al presidente, porque debe ser incluso de interés para el mismo presidente Guillermo Lazo, como es para los ecuatorianos, que se aclarezca ese vínculo que tiene el presidente con paraísos fiscales. ¿Qué expectativa tiene usted como legislador, como ciudadano, como ecuatoriano del examen o los exámenes especiales que está realizando a esta hora la Contraloría General del Estado sobre este tema, el presidente de la República y posiblemente derive esto en una investigación a su cónyuge y a sus hijos por el tema de los Pandora Papers? ¿Usted cree que hay la suficiente independencia en la Contraloría General del Estado hoy por hoy para realizar esta investigación? Bueno, nosotros hemos, en esta investigación, encontrado varios documentos que prueban esos vínculos y también estaremos atentos a cómo se va avanzado y, digamos, es muy temprano comparecir algún criterio frente a cuál sea, o a dónde canalicen este informe. Vuelvo y repito, por lo menos desde la comisión tenemos pruebas que se le ha presentado al Pleno para que, en base a esas pruebas, al informe, también pueda tomar una decisión porque también va justamente el incumplimiento al pacto ético quien debe tomar, entre una de las instancias que debe tomar las medidas correspondientes es justamente la Contraloría General del Estado. Muchísimas gracias, legislador, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado Fernando Cavascango, asambleísta por Pachacuti, que ha estado con nosotros, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales. Muy amable, legislador, muchas gracias. 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 Gracias.